hola a todos en este mapa les voy a mostrar ahora cómo ponerle tráfico al mapa ya que ven que aquí no hay mucho tráfico ahí pasó un carro les voy a enseñar de una manera muy sencilla la más fácil vamos a manejar un poquito para que vean él el mapa ya que vemos que no hay muchos carros mucho tráfico este es el juego de american troja así que vamos a enseñarles un poquito cómo está la ciudad que vemos que pasan muy poquitos carros lo que vamos a hacer es ponerle más tráfico para que el juego se haga más divertido hasta que llegamos a un semáforo nos vamos a dar la vuelta ahí está la ciudad miren no no se mira nada de tráfico así es como viene el mapa normal cuando uno lo descarga no tiene nada de tráfico no hay nada de entre muy poquito entonces aquí nos vamos a parquear en una esquina les voy a enseñar la manera más fácil de ponerle tráfico a este mapa que es el mapa de steam y ahorita estoy en el mapa de méxico que se descarga en steam reforma y es gratis y es fácil de colocarlo entonces nos vamos a salir del juego a ver nos salemos del juego entonces aquí cerramos el juego y nos vamos aquí a donde están nuestros documentos sacar nuestras carpetas aquí tenemos vídeos pinturas son fotos y música descargas y documentos aquí en documentos le vamos a dar clic aquí tenemos todos los juegos que tenemos descargados en steam que eso se tocó corsa ese otro y arma 3 american truck y aquí en american truck es donde vamos a darle doble clic aquí vamos a buscar una carpetita que se llama configuración aquí la tenemos aquí le vamos a dar clic y vamos a la carpetita se abre cuando es por primera vez seleccionan notepack ahí se abre la carpetita entonces aquí vamos a buscar dos letreritos que aparecen aquí que se llama tráfico por aquí vamos a modificar por aquí vamos a encontrar unos letreros se llama tráfico que vamos a modificar y son estos dos miren por lo más arribita el primero dice o sedge lol factor traffic y el segundo dice o sedge traffic 1.0 y los dos son 1.0 esto es lo que vamos a modificar primero vamos a modificar el de arriba ahí está y vamos a borrar el 1, el punto y el 0 y le vamos a poner 9 igual el de abajo que dice o sedge traffic 1.0 aquí vamos a borrar el 0, el puntito y el 1 y le vamos a poner 9 y ahí haciendo esas modificaciones nos vamos a ir aquí arriba donde dice fill, file que pues está en inglés mi computadora entonces ahí le vamos a dar clic y le vamos a poner en save en guardar y ya quedó guardado entonces vamos a volver a verificar que si se haya guardado buscamos aquí y nos vamos a traffic es por aquí aquí está 9 y 9 se guardó entonces le vamos a cerrar y vamos a steam a entrar al mapa de nuevo esperamos que cargue un ratito porque esto va a tardar más o menos un medio minuto aquí no vamos a mover nada el juego vamos a entrar normal no vamos a cambiar nada de mod ni de lc ahí esperamos que cargue para entrar a la sala del juego aquí ya estamos en la sala del juego una vez estando aquí vamos a ir a la partida que les estaba mostrando que es una entrega que tengo pendiente allí vamos a empezar a mirar como empieza a aparecer el tráfico aquí miren ahorita va a empezar a aparecer el tráfico vemos que no hay nada allá viene el tráfico a lo lejos se mira ahorita va a empezar a llegar igual de este lado allá viene el tráfico miren así es como llega el tráfico amigos con esa configuración ahí viene el tráfico miren ahí está ahí llegó el tráfico que queríamos y de este lado también ahorita va a empezar a llegar ahí viene miren ahí va el tráfico ahí viene el tráfico por todas partes entonces voy a manejar un poquito para mostrarles cómo se llenó de tráfico el mapa sin necesidad de mod sin necesidad de batallar tanto aquí me voy a meter a la mala aunque choque un poquito aquí está el tráfico miren voy a pararme aquí para sacar la foto para la portada del vídeo ahí está el tráfico ahí está el tráfico queríamos así es como se pone el tráfico bien facilito sin activar mod aquí tengo nada de activar memón y con documento más nada más que modificar el propio juego y vamos les voy a mostrar un poquito cómo cómo va el tráfico aquí tengo que dar vuelta a la derecha aquí empezaron a aparecer trailers transporte público coches pequeños carros de carga ahí está de todo voy a entrar a una carretera pequeña para ver cómo aumentó el tráfico también allí aquí me tengo que pasar porque ven que aquí está lleno de tráfico ahí está ah 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 ¡Gracias! Estas carreteras antes estaban solitas y nada de carros Ahorita ya pasan varios carros Aparte ustedes si le ponen uno por allí que conozcan Pues ya sería tráfico extremo Bueno amigos esto fue todo por este video Así que les mostré como ponerle tráfico al mapa De la manera más sencillita que cualquiera lo puede hacer No es necesario de saber tanto Estaré subiendo videos más o menos similares a este Así que muchas gracias por ver el video Y si les gustó pues no olviden dejar un like Y pues muchas gracias por Para todo